Saludos chicos, en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio de sistema diétrico. Se trata de obtener la proyección horizontal del triángulo ABC, de manera que el triángulo ABC está incluido en un plano alfa paralelo a línea de tierra y conocemos su proyección vertical. Este ejercicio ya lo hemos resuelto en otro vídeo utilizando la pertenencia. En este caso lo vamos a resolver por tercera proyección. Bien, lo que tenemos que hacer es obtener la tercera proyección en primer lugar del plano alfa. Para ello nos trazamos aquí el plano de perfil y lo que hago es obtener la alfa sub 3, es decir, la tercera traza del plano alfa, que sería esta de aquí. Esta sería la tercera proyección del plano alfa. Ahora lo que hago es obtener la tercera proyección del punto A, del punto B y del punto C, sabiendo que pertenecen al plano alfa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Trazo paralelas a línea de tierra por A2 y aquí obtendría A3 por C2 y aquí obtendría C3 y por B2, que aquí obtendría B3. De esta manera tendría la tercera proyección de los puntos A, B y C, la tercera proyección de los vértices del triángulo. Bien, lo que ahora hago a continuación es por A2, por B2 y por C2, es decir, por las proyecciones verticales de los puntos, de los vértices, trazo perpendiculares a línea de tierra. Y sé que en estas rectas tendrán que estar las proyecciones horizontales. Por otro lado, lo que tengo que hacer es, a partir de A3, de C3 y de B3, obtener las horizontales. ¿Cómo? Perpendicular a línea de tierra, giro el sentido contrario a las agujas del reloj y hasta que corta con A1, hasta que corta con A1, perdón, hasta que corta con la perpendicular por A2 y ahí obtengo A1. Lo mismo hago con C, perpendicular a la línea de tierra, giro el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que corta con C, con la perpendicular por C2 y aquí obtendría C1 y lo mismo con B. Giro el sentido contrario a las agujas del reloj, perpendicular y aquí obtengo B1. Y esta sería la proyección horizontal del triángulo, del cual conocemos el plano al que pertenece, siendo de esta manera la línea de tierra y también conocemos la proyección vertical. Bien, este ejercicio lo tenéis enunciado en la descripción en un documento PDF y también tenéis la solución para que podáis resolverlo y comprobar que lo habéis hecho bien o si acaso en el proceso de resolución os surge alguna duda, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Por último comentaros que si el vídeo os ha sido útil, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias y un saludo chicos. Gracias. Gracias. Gracias.